...Ruge en el potrero de los Funes. Parecía que había salido mejor Chapur, eh. Sí, sí, claramente. Sin embargo lo neutralizó bien Ponce de León, que hizo más lento el ingreso, pero más rápido la salida. Va Canapino, va Canapino. Va Canapino con Fines, que es el nuevo cuarto, Agustín Canapino. Sí, Chapur este intento de avance, pero es calcón. Mirá a Arduzzo, Canapino. Auto, auto, eh. Canapino ya encima de Arduzzo, no sé si no lo pasó. Ahí está, se tira con todo, va Canapino. Ahora sí es el nuevo tercero. Va Chapur, 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 primero. Primero el Facu Chapur, que te pasó Ponce. Porque ahora va Canapino, lo ataca Canapino. Algún problema tiene el Toyota, lo va a pasar, lo pasó. Lo pasó Canapino y ahora, ahora hay nuevo.